Y qué lujo este nosotros queremos saber. Mira, Jorge, te voy a dar un dato. Hoy Valla Blanca cumple 195 años de su fundación y a quien voy a entrevistar es una reconocida profesional de Valla Blanca con proyección nacional, obviamente. Es la doctora Cecilia Borelli, es médica oftalmóloga y Cecilia marcó un hito como autora de un programa de prevención que se llama Bahía B. Así que le doy formalmente la bienvenida, es un honor que esté en Punto G. Buenas tardes, doctora, bienvenida, Guillermina Rizzo la saluda. Hola, buenas tardes, Guillermina. Para mí me hizo un gusto estar con ustedes. Bien, a ver, ya vamos a hablar del Bahía B. Pero sé que integra distintos organismos a nivel nacional, distintas comisiones, que de eso también nos va a hablar porque quiero que las mencione. Pero vivimos plagados de pantallas, ¿no? Yo en este momento estoy viendo su foto a través de una pantalla. Tengo acá en mi computadora, digamos, la rutina del programa, siguiéndolo por una pantalla. En el estudio hay pantallas con otros programas que se están emitiendo y los más pequeños están expuestos a pantallas prácticamente desde el nacimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de prevenir o cómo enfrentarnos a estas pantallas? Y si es para todas las edades, igual. Bueno, muy buena la pregunta. Primero y principal es que hoy se sabe que hay un incremento de miopía en la población y se sabe que el 50% de la población en el 2050 va a ser miope y el 10% va a tener discapacidades o dificultades a partir de la miopía o hasta ceguera. Y esto tiene que ver con el aumento de la incidencia de uso de pantallas y de dispositivos. Por eso es tan importante, desde edades tempranas, y como sí lo recomienda la Sociedad Argentina de Osteomología Infantil, reducir el uso de pantallas. Se estipula que entre los 6 y los 2 años no deben utilizar pantallas los chicos, que entre los 2 y los 5, una hora por día, y más de 6 años limitar la exposición a pantallas. Obviamente que con el correr de los tiempos que tenemos y la vida diaria, en muchas oportunidades, tanto adultos como chicos, tenemos que hacer uso de estos dispositivos para nuestra actividad diaria. Entonces, por eso hay una serie de pautas que también el grupo de miopía argentina y la Sociedad Argentina de Osteomología Infantil pregonan para evitar el desarrollo de una miopía que se llama funcional, que es producto del uso de las nuevas costumbres que tenemos los humanos. Antes el hombre era un ser cazador, hoy por hoy estamos muchas horas a lo largo del día expuestas a la pantalla y eso hace que se incremente el largo axil del ojo, se llama miopía funcional, ¿y por qué? Porque nos adaptamos mucho más a la visión cercana que a la lejana. Esto es producto del desarrollo, obviamente. Bien, a ver, yo sé que usted es una fanática, una trabajadora de la prevención y ya profundizaremos en eso, pero mi pregunta es, ¿hay una real conciencia en la sociedad de esto? Porque usted está hablando que en el año 2050 vamos a tener qué porcentaje de miopía. El 50% de la población de Latinoamérica va a ser miope y un 10% va a tener trastornos importantes y hasta ceguera por miopía. Bien, bueno, con lo cual es una cifra que impacta. Ahora, ¿esto se está teniendo en cuenta? ¿Se está trabajando desde algún ámbito? Porque uno también lo que suele ver cuando va a comer a un restaurante, cuando sale, que rápidamente los padres le dan o un celular o una tablet para que los chicos se entretengan y los exponen a una pantalla mucho más que una hora de lo que usted está recomendando. El famoso chupete electrónico. Sí, que ahora es móvil. Exacto, el móvil, el celular. Sí, hoy por hoy hay un grupo en la Argentina, el grupo Miopía, que hay un montón de referentes, entre ellos el doctor Iribarren, que bueno, que están haciendo una serie de estudios y seguramente en breve van a informar también a la población sobre pausas y medidas de prevención. Incluso la sociedad argentina de oftalmología infantil previene sobre este tipo de patologías y la forma de evitarlas. Por ejemplo, teniendo una dieta equilibrada, hoy se recomienda una actividad al aire libre por lo menos dos horas con exposición a la luz natural porque esto incrementa un neurotransmisor que se llama dopamina que lo que va a hacer es reducir el impacto de lo que es la miopía funcional. También se está hablando de tener una iluminación adecuada al leer con una luz indirecta, tratar de utilizar lo que más se pueda de la luz natural, mantener una distancia de lectura de unos 30 o 40 centímetros y una regla que está muy en boda, que es la regla 20-20-20, es cada 20 minutos de exposición a celulares o pantallas, 20 segundos mirar un objeto lejano que esté a 20 pies o a 6 metros y parpadear frecuentemente. De esa forma evitamos lo que es el ojo seco, ocupacional, que cuando uno está frente a una pantalla o un monitor se olvida de pestañear, relaja la acomodación, que es lo que en definitiva va a provocar la miopía funcional, que es esa miopía producto, ¿no? De estar viendo tantas horas de cerca y eso hace modificaciones en el largo fin del ojo después a lo largo del tiempo. Bien, y cuéntenos de este proyecto que ya tiene muchísimos años y que se ha ido replicando en otros municipios, pero del cual usted es pionera porque sé que le han hecho diversas notas en diversos medios. Usted es oriunda de Bahía Blanca, trabaja en Bahía Blanca y usted fue la que creó el Bahía B. ¿De qué se trata? Bueno, el Bahía B es un programa que se viene realizando desde hace 14 años. Es un programa que buscaba detectar a los chicos que ingresan a primer grado, sobre todo en la ambliopía. La ambliopía es ese ojo perezoso. Nosotros, yo estaba en el hospital municipal y detectábamos que los chicos llegaban tarde a la consulta, entonces a partir de eso buscábamos la forma de que aquellos chicos con menos recursos tuvieran acceso al control oftalmológico y así nació el Bahía B. La gente que en ese momento estaba en la Secretaría de Salud tiene mucho que ver y ha hecho que esto persiste en el tiempo. Este programa se lleva a cabo hace 14 años, hoy por hoy tiene una ordenanza municipal y se realizan controles oftalmológicos a chicos de primer grado, sobre todo a aquellas escuelas con menos recursos. Así le vamos a tomar la agudeza visual, que es la visión monocular, primero se evalúa un ojo y después el otro, y la patología en sí que quiere determinar es la ambliopía. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos ven muy bien de un ojo y al no ver del otro ojo, si el chico no recibe el tratamiento oportuno, este ojito pierde la chance de desarrollar una buena calidad de visión. Lo que sí es importante recordar para los papás que el ojo no nace viendo, sino que aprende a ver. Entonces, si la imagen no es nítida, si no hay una visión similar entre un ojo y el otro, si los ojitos no están alineados, o sea, tienen un estrabismo, o tienen alguna opacidad de medios, como puede ser una catarata, y no se hace un tratamiento precoce y oportuno, ese chico pierde la chance de ver o no puede llegar al potencial del 100% de visión. Por eso es tan importante hacer los controles, sobre todo al nacer, a los seis meses, al año, a los tres años, a los cinco años, y después cada dos años a medida que el chico va creciendo. Hasta los 21 o 24 años, que es cuando termina de crecer en sí el ojo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Jorge Gutiérrez la saluda. Yo le quería preguntar, usted recién mencionó buena calidad de visión. ¿A qué se considera exactamente eso? ¿Alguien que está usando anteojos, está teniendo una buena calidad de visión? Sí. Hoy se sabe, bueno, los errores reactivos son el 46% de las causales de alteración de visión. Y esto se modifica con el uso de un lentecito, con la prescripción de un lente. Una buena calidad de visión es aquel chico que llega a ver un 100% con un lentecito. Si el chico no tiene buena calidad de visión, y no llega a ver el 100%, ese ojo es como que pierde la chance de ver. O sea, el cerebro lo anula. Si un ojo ve borroso, el cerebro lo tiende a anular. Entonces, a veces algo que si no se trata a tiempo y que es tan fácil de tratar como es la prescripción de un lente, hace que a largo plazo provoque un ojo perezoso, como le llamamos al ojo ambliote, y que a medida que pasan los años y esto no se trata, después por más que pongamos el lente más fuerte, como les explico ya a los papás, no recupera visión. Y es un ojito que queda perezoso de por vida. Por eso ya o hincapié tanto en los controles en los primeros años de la vida, que es cuando se desarrolla la visión, y bueno, siempre seguir controlándolo. Y usted habla de los controles y yo sé que es tenaz, es obstinada, es perseverante y está detrás de lograr que esta cuestión de los controles y estas edades que mencionó vuelvan a estar presentes en las libretas sanitarias. Así que aproveche que nos están escuchando, tal vez alguna autoridad sanitaria recoja el guante y lo puede implementar. ¿Qué es lo que usted considera que tendría que estar presente? Bueno, hay una legislación que es de las libretas sanitarias provinciales, la 10.103, en las cuales yo tengo dos hijos, mi hija María Eugenia tiene 30 años, en aquel momento aparecían los controles oftalmológicos en los chicos, mi hijo tiene 21, después no sé por qué o no están incluidos en la libreta sanitaria. La idea es reincorporarlos a la libreta sanitaria y sobre todo marcar cuándo deben realizar los controles, porque a veces la mamá tiene un bebé recién nacido, el lugar donde aprende o el dato que ella tiene es la libreta sanitaria, lee cómo cuidar a su hijito, cuándo tiene que hacer los controles, más allá, bueno, de que el pediatra o el médico de familia les explique. Por eso es importante reincorporar esos controles, tanto oftalmológicos, y bueno, me hago eco de los otorrinos laringológicos, porque un chico que no veo, no escucha bien, también pierde la chance en la escuela y a lo largo de la vida. Por eso es tan importante reimplementarlos o reincorporarlos a las libertas sanitarias. Es más, yo últimamente hice un estudio exhaustivo de todas las provincias en donde recomiendan los controles oftalmológicos, que después, si usted quiere, yo se los alcanzo, y bueno, en muchas provincias, como las libertas son provinciales, especifican cuándo deben realizarse los controles oftalmológicos. Es en el mismo momento que yo les expliqué antes. Al nacer, que eso por una legislación nacional ya está, todo chico que salga de la maternidad tiene que tener un reflejo rojo para evitar que tenga una patrata congénita y eso no permite un buen desarrollo de la visión con alguna opacidad en medio o alguna patología. Y después, a lo largo de la vida, bueno, a los seis meses, al año, a los tres años, a los cinco años, y cada dos o tres años a medida que crecen. Esa es la recomendación de la sociedad argentina infantil. Yo siempre me encantaría hacer hincapié que tengan un control, que a veces no se puede llegar a todos, pero por lo menos al ingreso a la primaria y a la secundaria. Eso sería importantísimo y si llegan ahí de la universidad también. Pero bueno, si los padres sepan cuándo tienen que hacer los controles y con esto que ustedes hacen informándole a la población, bueno, vamos ganando un montón de pasos. Así que yo la verdad que les agradezco a ustedes por permitirme brindar esta información. No, esperemos que las autoridades provinciales, que es a donde a usted le interesa llegar, o también las nacionales, ¿no?, estén escuchando y porque es algo muy simple, es agregar una hojita en la libreta con los controles oftalmológicos y que me consta, a veces los chicos son mal diagnosticados por problemas de aprendizaje y lo que subyace no es una cuestión o un trastorno en sí del aprendizaje, sino una cuestión orgánica como es no ver bien o no escuchar bien. Exactamente. Jorge, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería saber qué hay de cierto que los anteojos o las lentes de contacto nos protegen del daño que están haciéndonos las pantallas. En realidad, cualquier lente, ya sea un lente aéreo o un lente de contacto, van a tener filtros UV, perdón, antirreflejo, el filtro UV es para la luz solar, un filtro, un antirreflejo y hoy por hoy se utiliza mucho el filtro azul para protección de las pantallas, sobre todo en los cristales de los lentes aéreos. También lo que permite ese filtro azul es mejorar el circo circadiano porque al estar tan expuesto a pantallas pasa que la gente se desvela a la noche y lo que hace es proteger sobre eso. Por eso el filtro azul es muy importante. Los que están en el grupo de miopía le consta que no es bueno el filtro azul porque no permite la incidencia de las radiaciones solares que es algo preventivo para la miopía. Entonces, en los chicos que tienen miopía recomendamos que no tenga filtro azul que es protector para las pantallas pero para tener un buen ritmo circadiano para el sueño. Si el antirreflejo porque va a cortar el brillo y el reflejo de la pantalla. Pero lo más importante con el tema de la pantalla es hacer esos descansos periódicos la regla 20-20-20 tratar de hidratar los ojitos con lágrimas artificiales si hay se queda ocular pero también para prevenirlo conocemos la regla 20-20 de los descansos de cada 20 minutos de 20 segundos y mirar un objeto alejado y para pagar frecuentemente eso también favorece la buena hidratación del globo ocular. Bueno, doctora Borelli, gracias. Ha dado una clase magistral de prevención y bueno, esperamos contar con su presencia en algún otro momento. Y éxitos en toda la tarea preventiva que tiene proyectada llevar adelante. Bueno, gracias a ustedes realmente por informar a la población. La verdad que se los agradezco y bueno, que estemos cuando quieran a disposición y que tengan un muy lindo día. Era la doctora Cecilia Borelli, médica oftalmóloga.